Todas las mamás y los papás lo están viendo en el diario. Nuevo desafío adolescentes, 48 horas desaparecen de sus casas y usted no tiene idea dónde está. Imagínese la angustia, la desesperación que puede llegar a vivir. Y cuando lo encuentra, te dicen, es que lo hice por tener un like más o dos o tres en mis redes sociales. Ponga atención a la siguiente nota, que su hijo puede ser uno de ellos. ¿Qué haría usted si su hijo desapareciera, apagara su celular y no dejara rastro de su paradero y luego de dos días apareciera como si nada? ¿Se enojaría si es que además se entera que lo hizo sin importar la preocupación y angustia que usted y su familia pudieran estar sintiendo? Déjeme contarle que tras el aumento de desapariciones de adolescentes en las últimas semanas en nuestro país, a través de las redes sociales ha comenzado a circular la información de un nuevo y peligroso reto juvenil. Hablamos del desafío 48 horas. Desafío 48 horas, el nuevo reto adolescente de desaparecer sin dejar rastro. El reto de las 48 horas, otra leyenda o un nuevo desafío de las redes. Desafío 48 horas, desaparecer dos días. Tal como lo señalan estas portadas, hablamos del delicado y alarmante reto en el que se instaría a los adolescentes a desaparecer de sus casas sin dejar rastro alguno. ¿Cómo lo harían? Apagando sus celulares y evitando todo tipo de contacto con sus familias y su entorno. ¿Lo creería o pensaría que es una jugarreta? Bueno, le cuento que este desafío sería una realidad que también abrió las alarmas en países como México, Colombia y España. Y en nuestro país la inquietud comenzó hace algunos días en la quinta región. También hemos reporteado la desaparición de varios adolescentes. De hecho, apoderados de un colegio de Valparaíso recibieron a través de WhatsApp y Facebook la advertencia. Cuidado, un nuevo reto viral se está extendiendo entre los adolescentes. Se llama desafío de las 48 horas y consiste en desaparecer durante dos días sin dar señales de vida. ¿Llamar la atención, lograr popularidad o importancia a las redes sociales? La idea de los adolescentes sería lograr aparecer en Facebook, Twitter e Instagram en publicaciones como Personas Desaparecidas y obtener la mayor cantidad de posteos posibles. ¿Qué opina? Es que al parecer las redes sociales se han convertido en la herramienta más importante para los jóvenes. Es común verlos fotografiándose para luego subir las imágenes a las diferentes páginas virtuales. Donde lo más importante es la cantidad de me gusta que reciben por cada publicación. En este sentido, lo que más llama la atención es el objetivo final o quién se convierte en el campeón del reto las 48 horas. Bueno, aunque no lo crea, lo que se gana son likes. Y el campeón es el que logra mayor popularidad y aceptación en las redes sociales. Esta situación es tan grave que podría incluso llegar a entorpecer los protocolos que realizan autoridades especializadas en la búsqueda de personas extraviadas. Para que se haga una idea, hasta septiembre de este año se han reporteado 1.728 desapariciones de jóvenes entre 12 y 17 años. Pero, ¿cuál será el verdadero objetivo de los jóvenes por asumir estos retos? ¿Cómo adelantarse y evitar que los hijos caigan en estos peligrosos desafíos? ¿Por qué ha cobrado tanta importancia la popularidad virtual? Todas estas preguntas las queremos resolver en el Muy Buenos Días a Todos. Así que llámenos y conversa con nosotros. Bueno, es una realidad que está pasando, Marcela. Nosotros estamos contigo, Cristian. Tú también tienes hijos adolescentes. Me imagino que es una preocupación. Ambos tienen redes sociales. La Marcela decía yo, la Florencia, mi hija, es más extrovertida. Entonces lo tiene abierto, lo que también hace que sea más expuesto. ¿Qué te pasaría a ti si tu hija desaparece por 48 horas y de repente te llega diciendo no? Lo que pasa es que es un desafío que teníamos por más likes en las redes. ¿Sabes lo que pasa, María Luisa? Lo que pasa es que yo creo que antes de que uno le pase eso y se lo plantee, no me pasaría. ¿Me entiendes? Yo creo que hay una, no sé aquí qué es lo que dice el psicólogo, pero uno tiene cierto historial con los hijos. Y tú sabes cuáles son más débiles a ciertas situaciones o están más expuestos a ciertas situaciones que otros. En mi caso, permanentemente estamos hablando de las redes sociales. Y son tres de 17, 15 y 12 años y entre todos y tema familiar en la mesa muchas veces sale el tema. Entonces ahí tú escuchas que es lo que dicen y todos. Entonces tú me dices, en mi caso, si me pudiera pasar, no soy ciega, pero creo que una situación de estas no. Pero ponte tú, no sé, todos. A lo que voy es que hay un trabajo previo, hay un trabajo previo de años. Sí, pero igual uno cuando es adolescente, te lo digo por mi experiencia propia, yo independiente que conversara con mis papás de todo y no les ocultaba nunca nada, hacía cosas como por buscar mi identidad o por desafiarme y uno hacía un montón de tonteras y me sacaba el auto en la noche tarde cuando mis papás andaban de viaje y era menor de edad. Como que uno no tiene conciencia de las consecuencias, uno cree que es más choro, que tiene más carácter. Yo no sé en tu caso, Cris. Lo que pasa es que el tema de la choreza, de ser como el popular, el destacado Mauricio, creo que es lo que uno lo lleva a hacer por esto. Entonces, imagínense con 48 horas de desaparición, siendo que es solamente, entre comillas, un juego, pero no miren las consecuencias de todo, porque incluso puede haber preocupación, bueno, de tu papá, también de los, bueno, de la policía, por supuesto, que puede comenzar la búsqueda por presentar desgracia. Déjame, déjame decirle a la dueña de casa, a los papás, a ustedes, mi humilde opinión. Nunca, nunca, nunca en la historia de la humanidad había sido tan difícil ser padre, madre, abuela, ojo, abuela, que son las grandes también educadoras en nuestro país, y profesor. Te voy a hablar como psicólogo, como padre y como profesor. Nunca había sido tan difícil porque tenemos una adolescencia ni mala ni buena, pero muy influenciada por un instrumento fabuloso, fantástico, que se llama intervención. Pero peligroso. Pero con el mal uso es tremendamente nocivo, adictivo y peligroso. Y justo nos tocó a nosotros este periodo, el más difícil. ¿Cómo que lo obliga? Yo les pregunto a ustedes tres, a los papás, bueno, Mauricio también es papá, Claudio también. Claudio también, son todos menos tú. Son todos menos yo. Tiene que ver con la obligación a comunicarse con los hijos, ¿o no? Yo creo que ahí está la clave, porque en el fondo yo no me hubiese imaginado, a mí no me cae en la cabeza que un adolescente haga este jueguito de las 48 horas, sabiendo que esto le puede provocar, no sé, un infarto, un paro cardíaco al papá, o la preocupación de estar durante dos días buscándolo sin saber en dónde estaba, la angustia que pueden sentir. Eso es, o porque te da lo mismo tu papá o tu mamá, porque no creo que sea ya por ser el más popular del curso. Porque no eres capaz de medir las consecuencias. Yo creo que por ahí va. Eso es importante. No eres capaz de medir las consecuencias. No tienes la empatía suficiente con las demás personas para ver que tus actos tienen efecto, tienen preocupación. Para las personas que te aman también va a tener algún efecto, van a sentir dolor. Y eso yo creo que cuando están en las redes sociales pierden la perspectiva. Me ha tocado verlo con mis hijos, y me ha tocado verlo también defendiendo papás que frente a este tipo de situaciones se ven expuestos que tienen que ir a tribunales a justificar que ellos sí estaban preocupados de sus hijos. ¿A ti qué te pasa en particular, Claudio, con tus hijos? A ver, yo tengo... ¿Desde qué edad son? Yo tengo Joaquín de 16, Elisa de 14. Ah, ya, o sea, están en pleno. Ah, son de pleno. Sí, la cuestión es cómo uno está expuesto a este tipo de situaciones porque ellos tienen redes sociales donde está el límite de lo que yo les reviso y de lo que yo puedo participar de sus redes sociales. Donde yo estoy vulnerando, entre comillas, su privacidad. Es un tema muy interesante. Claro, porque muchas veces dicen los papás tienen que estar, tienen que saber qué es lo que hacen sus hijos en las redes sociales, pero también tienen una privacidad, pues. ¿Tú le revisas las redes sociales, por ejemplo, Marcela? Yo no, yo encuentro que son privadas. Mira, ese tema es sumamente importante. Sí conversamos, pero yo no puedo llegar y pescarle el teléfono a ver tus conversaciones. Además que una vez, ponte tú, ella me dijo, a ver, si yo te lo mostrara, yo te puedo mostrar lo que escribo yo, pero ¿por qué lo que me escriben mis amigas? Si ellas me cuentan cosas privadas. Pero ¿qué pasa si las amigas de tu hija, por ejemplo, le escriben, las amenazan, le hacen bullying? Yo creo que, o sea, yo creo que igual es importante saber lo que le están escribiendo a tu hija. ¿Me permite un comentario? Dígas. Yo creo que aquí lo que se ha dicho se ha apuntado casi en el clavo. El tema, lo que ha cambiado significativamente a través de la historia, como fui yo educado, como mis padres me educaron mis abuelos, el tema de los límites. Hoy día los límites han cambiado significativamente y para nosotros que somos papás y profesores, nos cuesta mucho entender este cambio, comillas, de paradigma o de límites. Sin embargo, hay un límite que es súper fino. ¿Cómo no invades a esa persona en su privacidad? ¿Y cuál es el límite del punto? Es un punto muy importante, muy interesante. La Marcela dice, yo nunca le he revisado la rea a mi hijo. Yo se la revisaría, pero con el consentimiento de ellos. De todas maneras, por ejemplo, cuando yo era chica, me portaba pésimo. Con mi hermana éramos súper rebeldes. Nunca insultábamos a mi mamá ni nada, pero le pasábamos mintiendo. Y le decíamos, no, nos vamos a la casa, nos vamos a la playa. Me acuerdo perfecto para un 18 de septiembre. Tenía yo 14 años y mi hermana 15. Entonces, no, nos vamos a la casa de la tanto, no tengo idea, da lo mismo al norte. Ah, ya, bueno, nos creía. Vamos puras mujeres. ¡Chiva! ¡No había en redes sociales! Espérate, ¡Chiva! Y partimos, y partimos a dedo a Reñaca. ¿A dedo? ¡A dedo! Partimos las dos a Reñaca. Nos pegamos unos carretes, dormíamos en cualquier parte. O sea, y de verdad me considero que yo nunca ni consumí droga. No, era, yo encontraba que me portaba súper bien. Pero igual te ven la volada. Pero, no, pero de verdad, no. Y salíamos a carretear con cabros que sigan en la volada firme y todo. Y era mucho mayor que nosotras. Entonces, yo te digo, mi mamá un día nos sienta y nosotras creíamos que pasábamos piola. Y esto era harto. Nosotros pasábamos piola y como mi mamá se casó joven, no cachaba nada. Entonces, nosotras encontramos que siempre hacíamos gil. Y de repente nos sienta un dios y sientan acá, nos dice a las dos. Y nosotras ya le dijimos qué pasa. Ustedes partieron a reñacadeo, no sé qué, llegaron a las seis de la mañana. Ta, 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 quedan como castigadas de por día. Y nosotras así, te escucho a ti, no a ti, no a ti. Bueno, yo la pava, pava digo en el buen sentido, pero tenía un diario de vida. Como era chica romántica y se escribía todo. Y ella agarró el diario de vida, me lo confesó ahora de grande. Porque nosotras decíamos, nos tendría un detectivo. Ya, nos pasamos un rollo y supo todo. Y quizás si no hubiera sabido eso, no sé, uno no tiene idea. Pero hay cosas que donde está efectivamente el límite que se pueden o no meter. Porque al final, yo también la traicioné a ella. Porque traicioné su confianza, porque le mentí. Pero son cosas que todos hemos hecho. Si por algo él ha dicho, ah, más sabe el diablo por viejo que por diablo, digamos. Yo siempre le digo a mis niñitas, no nos hagan tontos porque no nos van a poder hacer tontos. Si ya pasamos por todas esas cosas y esas mentirías. Incluso por la del chal. Incluso por la del chal. Pero yo, Ponte, tú... A mí me encanta escuchar a los psicólogos y expertos, pero... Tus colegas. Yo respeto la privacidad. Yo también. Sí creo que hay que hablar las cosas. Y decir, oye, Ponte, tú el más chico. Cuidado con quién te ponías a jugar el Fortnite. Cuidado con quién, porque de repente hay... Oye, el Fortnite es un tema en los colegios, de verdad. Pero, espérate, yo creo que me metería... Yo creo que me metería y quizás pasaría ese límite si empiezo a notar conductas extrañas en mis hijos que han cambiado. Ahí yo creo que sí, quizás podría decir, a ver, quizás aquí algo está pasando. Pero mientras los vea bien, que no hay cambios, que están conscientes, por lo menos en el discurso, de las cosas que pasan, no me meto. Pero, ¿sabes qué? Aparte de la conversación, yo, por ejemplo, lo hago en términos, entre comillas, de juego. Pero yo le digo, ok, vamos, el minuto de confianza, ¿me lo dan o no me lo dan? Que el minuto de confianza es... Como el de la papi cofre, digamos. Es un minuto, yo con libertad de entrar a sus celulares. Ah, mira. Entonces le digo, ¿sí o no? Oye, que hay que ser rápido a ver a cuál vas a arpa uno. Entonces, y efectivamente, y lo hago, y lo hago como chiste. Y de verdad, no pienso en buscar ni encontrar nada muy especial, pero lo hago justamente como para tener cierto control. La presión de los padres también. Afortunadamente, nosotros nos podemos estar, comillas, riendo, porque al parecer, digamos, tenemos una educación, hijos que de alguna manera no han respondido. Pero te aseguro que en este preciso momento hay cientos de miles de personas que nos están viendo, espero no ser exagerados, que se están preguntando otra cosa. Yo lo estoy pasando, si nos pudieran hablar, si nos pudieran hablar nosotros, lo estoy pasando pésimo, porque no sé cómo ganarme el cariño, el respeto, el afecto de mis hijos, pero cada vez que le pongo límite, yo encuentro y que me pantan un portazo por decir lo menos, y no sé cómo hacerlo, porque escucho tanta información que los niños, que los trauma, que no puedo tocarle el hombro, que no puedo hacer esto, pero por otro lado veo que he perdido absolutamente el control de lo que yo siento. Madres, que nos están diciendo, estoy repitiendo, lo que madres nos están preguntando, y se están preguntando, no sé cómo hacerlo. Y a mí me parece que esto es un gran tema, porque es un problema para cientos de miles, de abuelitas, de abuelos, de padres, de madres y de profesores. Todos los que tenemos la misión de educar en este país. Te llegan a la consulta, episodios como eso, historias como eso. Muchísimos más de lo que tú te imaginas. Algunas que puedas compartir con nosotros. Gente angustiada, con depresión, porque se sienten incluso muchas madres, en general, culposas. Parece que lo he hecho mal. Soy yo culpable de que mi hijo tenga... Tú sabes que en este país, mira, seis cosas muy interesantes. Y sobrepasas porque no sabemos cómo cambiar tampoco. Claro. De no sentirnos culposas. ¿Qué es lo que hacemos para no sentirnos culposas? ¿Cómo sentirnos responsables pero no culpables? Es un gran tema, porque la gente confunde culpabilidad con responsabilidad. De la educación de nuestros hijos somos responsables todos como sociedad, pero los padres o los que estamos más cerca de nuestros hijos tenemos mayor responsabilidad aún. Pero no siempre somos culpables. Está lleno de gente culposa que dice, lo hice pésimo. Mi hijo no me quiere, no me responde, sembré esto y coseché esto u otro. Es un gran tema sociedad. Pero ¿cómo te gana la confianza? Ese es un tema. La Marcela, Marcelita, mi colega, dijo una cosa muy interesante. ¿Qué dijo? Los resultados no son azarosos. No es que yo de repente me encuentre con un resultado. Es un proceso que tal vez, voy a ser un poco exagerado aparentemente, parte de la educación desde el vientre, parte de la educación desde este nexo afectivo tan profundo. No siempre todo lo que hacemos bien tiene un buen resultado. Si uno preguntan a los campesinos cuánto se han preocupado de las cosechas y les ha salido mal porque el tiempo cambió. Los tiempos de la sociedad han cambiado. No somos culpables de todo lo que pasa, pero sí somos todos responsables de la educación de nuestros hijos, que es, comilla, un presente pero un gran futuro. Ahora, ¿por qué hoy en día se depende tanto del like? Yo sé, que no sé cuántos likes. Oye, esta foto que me fue bien. ¿Por qué tan problema de... No sé, está bien, obviamente. Ráconos narcisos. Aceptación. ¿Pero qué nos pasa con el autoestima? ¿Por qué estamos dependiendo tanto del resto? Los adolescentes siempre, siempre, todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido adolescentes. Siempre los adolescentes hemos tenido algunos rasgos narcisistas. Es decir, que nos gusta subirnos arriba de la pelota, arriba de la mesa, que nos mire, que lo aplaude. Y entre más niños, más narcisos. Todos nos gusta pintar el mundo. Todos queremos en algún momento cortar el cordón umbilical afectivo con nuestros padres para hacernos los choros y empezar a empoderarnos de nuestros padres, de nuestras redes sociales. Eso es normal, eso ha sido siempre igual. Lo que cambia hoy día significativamente es que existe esta red de internet donde los niños, entre más aparentes amigos tengan, pareciera ser que son más choros, más populares, más famosos. Ya, pero ahí la Marcela tiene razón, porque nosotros podíamos ser ya, todos le mentimos alguna vez a nuestros papás, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? A veces. Todos, todos, ya. A veces hay muy graves, donde uno ponía hasta riesgo su vida. Exacto, pero si esos eran los casos, aunque nos dieran todas las confianzas, aunque se comunicaran con nosotros, como dice Mauricio, que lo tenían que hacer. Pero es propio de la adolescencia, eso yo creo. Sí, eso es muy propio de la adolescencia. Bueno, es de la adolescencia. Pero yo no sé si el narcisismo, como tú dices, esa de la adolescencia. Siempre ha sido así. Porque sí, el narcisismo fue que hay una búsqueda de identidad, entonces uno tiene que ir incursionando, y se desafía, y hace cosas distintas para probarse constantemente. Pero también tiene que ver con la aceptación de los padres, Mauricio. Porque mira, yo te voy a contar una historia. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, siempre nos íbamos de viaje a Pichilemu en la época del colegio, ya 17, 16, 18 años. Y todos mis compañeros se iban a Deo, siempre a Deo, subiéndose en camiones, en auto, en lo que fuera. Y a mí y mi papá me daban la plata para que yo tomara un bus desde San Vicente para que me fuera hasta Pichilemu. Y me dejaban en el terminal con absoluta confianza, al ladito del bus, para que yo me subiera, y yo una vez hice hasta que subí el bolso al bus, me subí al bus, esperé que mis papás se fueran, me bajé del bus, bajé el bolso, pedí que me devolvieran la plata del boleto, y me junté en la esquina con mis compañeros, y me fui a Deo. Me podría haber pasado cualquier cosa. Estuve cuatro horas en la carretera esperando. ¿Por qué hiciste eso? Reemplazaste la comodidad por la identidad. ¿Sabéis por qué? Porque no quería ser el perno del grupo. Eso, pues, eso es lo que te estaba diciendo. Tiene que ver con cómo tú te empoderas de los grupos, y cómo te validan los grupos, y tú te validas de los grupos. ¿Qué es lo que haces? Imitando, haciendo lo que el resto hace. Pero era casi una obligación. Sí, claro, era casi una obligación. Pero él no estaba consciente del riesgo que sufrió. No, para nada. No estaba consciente. Eso es, uno cree que no te va a pasar nada. Claudio, por ejemplo, tú, que uno te ve hoy día abogado, todo correcto. ¿Qué cosas hiciste por buscar aprobación o por desafiarte a ti mismo? Es que yo reconozco que fui bien pavo en mi adolescencia. Fue bien tardía. Es casi peor la adolescencia tardía. Sí, efectivamente. De hecho, está en la adolescencia. Vivo en mi adolescencia. La cuestión es que mis actos de irresponsabilidad más bien eran cuando yo tenía auto, salía en la noche. El tema del alcohol. Hay un tema respecto a la conducción. Yo no tenía conciencia que a veces tomando alcohol, una vez casi me quedé dormido en el auto, entonces uno no tiene conciencia de los riesgos, uno es en parte irresponsable de las cosas que te pueden pasar, hasta que te pasan. Entonces hoy día cuando uno... Es que uno piensa que le va a pasar al otro, pero no a uno. Sin duda. Si eso a mí no me va a pasar. El problema es cuando uno es papá ahora y uno piensa en esa juventud, en esa adolescencia y uno dice, yo hice todo esto, ¿qué va a pasar con mi hijo? Sí, a mí me pasa eso que encuentro que según yo fui muy sencilla. Y yo fui muy sencilla y sana y todo, pero igual me muero que mi niñita haga lo que yo hice. Exactamente. Entonces ponte tú la Marcela, que uno la ve estupenda, espampanante, o sea, 16 años, tiene que haber sido para matar su buena moza y te tienen que haber invitado a salir gallos 5 o 6 años mayores que tú que tienen que haber sido los que te gustan. Y más, ¿cómo mentí ahí en esas cosas? Ponte tú. ¿Sabés lo que pasa? Que yo fui abusadora. ¿Por qué? A ver, fuerte. Yo fui abusadora por dos cosas. Fuertes declaraciones. No, uno porque sí, fuertes declaraciones. No, es que la más chica de cinco hermanos, ya como con la más chica los papás les tiran un poco la esponja. Y es verdad, uno a la mayor lo cría bien así y después se van tirando, o no, se va acomodando con más permiso, como que ya no sé si estamos más cansados ni nada. Bueno, la quinta, yo tenía, mi hermanos pedían permiso. A mí me decían, ¿me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Me estás informando, claro. Me estás informando un poquitito. Pero, ¿por qué era abusadora? Porque además yo era súper responsable en el colegio, me iba al después, presidenta de curso, deportista, todo. Entonces, como que no estaba mucho, yo creo, en la mente de ellos que iba a ser un poco mentirosilla de repente para alguna cosa. Y aparte que seguramente, si ellos te cortaban algo, tú al tiro les decías, pero mamá, ¿por qué? Me voy a ir en el colegio, soy deportista. Claro. Obvio, hay como una defensa ahí. Exactamente, y yo siempre creo que los hijos, si uno bien tiene ciertos límites claros para todos, se crían de manera diferente. Yo no puedo ser igual con uno que con el otro. Si hay uno que me está respondiendo súper bien y le va bien el colegio y es estudioso, qué sé yo, y toda la cosa. No puedo ser igual con ese que con el otro, que es más pati perro, ¿cachai? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite y dónde uno se puede revelar como joven, estoy hablando, como los jóvenes? Porque, por ejemplo, estamos hablando de ser popular, ¿ya? Con este desafío de las 48 desapareció una cosa impactante. Entonces, ¿por qué no existe, no sé si la fuerza de voluntad, el coraje, lo que sea, para decir, hey, a lo que ustedes están haciendo por sus likes, yo digo no. A mí me pasa con el tema del cigarro, por ejemplo. Yo fumé desde quinto hasta octavo básico. ¿Ya? ¿Básico? ¿Quinto? De quinto a octavo básico fumé. ¿Qué precoz? Y fumé mucho. Y fumé mucho. Y es fuerte decirlo porque en octavo lo dejé. Pero a los 10 años. Yo fumé desde quinto a octavo. Y así, y por esto mismo. ¿Pero por qué? Por esto mismo. Por ser el choro y no ser el mono. El mono. ¿Por qué? Claro. No existía el gustado. Tengo una cosa, no existía el tema del like, pero el tema del cigarro, cuando uno veía el comercial de Mar del Boro, por ejemplo, del compadre, ah, papá, cabalgando y cosas así, los adultos fumaban en todas partes. Entonces, la verdad es que era un referente. Yo no siempre me invito a los ejemplos, mis papás no fumaban, pero yo, el entorno, mis amigos que empezaron a fumar, yo fumé de quinto a octavo. Pero, a lo que voy yo, es que, ¿qué tiene que pasar para en algún punto, en algún momento llegar y decir, no, no? Porque te digo una cosa, yo en cierto punto me enfrenté a mis amigos, por ejemplo, y yo tuve costos. Sí, claro. ¿Ya? Porque mis amigos siguieron en la misma y la verdad es que nos distanciamos. Yo estaba vinculado con el tema del deporte, por ejemplo. Entonces, yo, como deportista... ¿Ahí te hizo decir no más? No, hay otra cosa. Una vez... Por no, la te ha puesto lo que queráis. No, es que lo más es que igual aquí me van a tildar de cagado, de mano guagua. Pero, un día que yo estaba cansado de estar escondido y dije, me van a comer y yo fumé en la pieza. Y yo pegué los cigarros en la pieza, me quedé dormido y en la noche llega mi papá y me dice, oye, ¿qué es esto? Y conversamos acerca del tema. ¿Ya? Ellos, según yo, no sabían, pero bueno. Y entonces, mi papá al día siguiente llegó y me dijo, oye, Cristian, nosotros no fumábamos, ¿tú sabes qué? ¿Cuántos cigarros al día fumáis? Tanto. ¿Tú sabes qué? Esos cigarros a la semana son tantos, al mes son tantos, al año son tantos, en 10 años y en 20 años son tantos. Y eso equivale a, no sé cuántos millones de pesos. Me tocaron la fibra y dije, oye, es una huevada, te lo juro. Es un método psicológico, sin duda. Sí, porque en vez de retarte, en vez de decirte quizá los problemas que te podían ocasionar a la salud, ocuparon una súper buena estrategia que tenía. O sea, ya te cachaban, ya que eres medio humanito guagua, entonces por eso dijeron, de esta manera se lo quitamos. No, pero fue muy potente porque de verdad, como les digo, tiene costos el hecho de tratar de ir contra la corriente. Porque obviamente a todos los chicos y a todos los jóvenes y a todos les gusta ser el que más llama la atención, el más popular. Yo siempre le digo a mis hijos, porque a mí me lo decían, el choro el que dice que no. Siempre les digo, el choro el que dice que no, el ser parte del grupo, que fumemos, que tomemos, que vamos todos para allá, que damos todas las imágenes. Es decir que no. El choro es muy difícil. Sí, es súper difícil. Yo creo que quizá le entra por un oído y le sale por el otro, pero en algún minuto quizá les va a hacer clic y les va a llegar. Pero el choro no tiene que dejar que los hijos tomen las decisiones. Uno no puede tomar las decisiones por los hijos. Depende de la decisión. Obviamente. Pero este tipo de decisiones donde si siguen o no siguen al amigo, ellos tienen que darse cuenta cuál es el camino correcto. La cuestión es que lo que tú decías, Marcelo, es muy cierto. Mientras uno mantenga un diálogo con el hijo, en la medida que el hijo... sienta que tiene algún espacio para conversar contigo, yo creo que este tipo de eventos como el desafío no van a ocurrir con uno. Pero uno siempre está expuesto, siempre corre el riesgo a que una mínima distancia pueda generarse un efecto que no es. Otra cosa es con guitarra, porque una cosa es que digan, no, tú tienes que decir que no, que no y que no, y alejarte y negarte y todo. Pero eso implica, especialmente en los adolescentes, quedarte solo, quedarte completamente aislado. No siempre, ¿ah? Pero en muchas ocasiones sí, porque por ejemplo con el tema del alcohol, yo me acuerdo cuando era chico y yo al principio no quería empezar a tomar, tenía 13 años y todos mis amigos tomaban y todos la pasaban bien y sucede que ya era una y media de la mañana, yo estaba muerto de sueño, me quería acostar y me quería acostar a dormir y en la parcela en la que estábamos todos, yo era el primero en acostarme y veía que el otro la pasaba en chancho hasta las seis de la mañana. Yo empecé a cachar que yo parece como que no juntaban y pegaban este grupo. Pero sabés que hubo, y después eran historias, y después eran las historias, oye lo que pasamos estos, te lo perdiste, pues por fome. Pero te digo una cosa, hasta que me tuve que sumar. Pero te digo, no, porque es que al contrario. Porque no tenía la fuerza de voluntad. Es que él, es al contrario, porque perfectamente, si tú eres el primer valiente, puedes ser la punta de lanza para que otros digan, uy en realidad sí, en realidad se puede. Y empiezas a sumar a personas, a gente y todo eso. Yo creo que es que es eso del discurso, yo también encuentro. Es que mira, nosotros cuando teníamos una, de repente llegaba un cabro nuevo al grupo que no fumaba, que no tomaba, el perro, ¿para qué lo voy a invitar? ¿Para qué lo voy a invitar? O cuál es el deporte. Más latero, perdón que te tomo un ejemplo, más latero que Cristian Sánchez, que si no fuma, no toma, no anda, no hace nada, no presta la casa, no baila, no lo invité. Oye, que le ha inventado mejor la parcela que me ha inventado. Me ha inventado harto. ¿Por qué? No me tienen una imagen, pero vamos a empezar a esta pregunta de lo que hizo la semana. Excelente, Cristian, pero ¿sabes qué? Sí, te vendí bien. Yo estoy con Hugo, porque a mí me pasaba lo mismo y yo me juntaba como con los populares, ponte tú. O sea, allí íbamos a la playa y el panorama de la playa era decir, vamos a chupar a la playa. Pero yo tenía la excusa perfecta, porque yo encontraba, claro, lo que mira uno, yo cuando chica tuve epilepsia. Entonces, cuando uno tiene epilepsia, no te dejan ni consumir drogas ni alcohol. Entonces, yo era, no, es que yo no puedo, pero ¿cómo no puedo? No, y ahí empecé a explicar, no, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo una enfermedad. Y yo encontraba que era lo mejor que me había podido pasar, porque era lo que tenía para zafar, porque si no iba a ser la latera, la que no iban a invitar, la pena. Y mira cómo me salvaba. Pero mira lo que estamos conversando, un tema muy interesante. Disculpa que reiteré que es interesante. Porque el adolescente en general lo que intenta es justamente hacer lo contrario a lo que nosotros estamos hablando, que es traspasar los límites. Es decir, hacer aquello que siempre le dijeron que no había que hacer, es hacerlo. Porque para ellos hacerlo significa libertad, significa liberarse, significa no depender de estos padres, predicadores, profesores que permanentemente me están educando. Los sermones. O sea, cuando me dijeron que no había que fumar, yo fumo. Cuando me dijeron que no había que tomar, yo tomo. Es decir, traspasar los límites. Y lo que nosotros queremos hacer, como educadores, es pasarlos del límite para acá. Para el lado bueno de la fuerza. A lo que nosotros entendemos el lado bueno. Bueno, pero lo cierto es que es algo con lo que los papás vamos a tener que vivir. Y está más difícil que nunca. Así que tiene que aprender de todos estos casos que van saliendo para poder conversarlos con los hijos. Qué bueno que lo pongas como un programa. Claudio, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. La Marcela se salvó, no quiso decirle lo que había mentido. No te vas a librar. Pura lecera, no más. Pura lecera. Igual era buena. Ya lo van a contar. Te va a estar.